¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, su canal de cocina de confianza. Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Edison Vidal y en el día de hoy te voy a enseñar a preparar 4 guarniciones con patata. Si quieres saber cómo se preparan estas 4 guarniciones, quédate en este video porque empezamos ya. Primera guarnición del día de hoy, una rica y deliciosa parmentier de patata. Vamos a iniciar nuestra receta con nuestro ingrediente principal que es la patata. Esta es patata que es apta para todo uso, es decir, es apta para cocinar y también para freír. Busquen en su país de origen una patata que sea apta para cocer, en este caso para hacer la parmentier. Acá vamos a empezar a pelar con mucho cuidado toda nuestra patata con ayuda de un pelador que esté afilado. Y todos los desperdicios los vamos a ir colocando en un plato o en un recipiente. Para de esa manera no hacer tanto reguero y tanta basura. Algo así es como nos tienen que quedar nuestras patatas. Vamos a irlas colocando en una olla que es donde las vamos a cocinar. Y con el resto de la patata hacemos lo mismo. Vamos a continuar pelándola hasta que la tengamos completamente bien pelada. Pasamos a cortar nuestras patatas para que se cocinen más rápido. Acá con ayuda de un cuchillo afilado las cortamos simplemente por la mitad y nuevamente por la mitad. Vamos a hacer más o menos unos cuartos de este tamaño. Y inmediatamente vamos a colocarla en una olla con agua que es donde las vamos a cocinar. Agregamos suficiente sal a nuestra patata y vamos a llevar al fuego a cocinar. Y acá vamos a dejar cocinando nuestras patatas en el agua aproximadamente entre 15 a 20 minutos. O cuando introduzcamos un cuchillo o una puntilla y nos salga completamente fácil. De esa manera sabemos que la patata ya está cocida. Ya tenemos por acá hirviendo nuestras patatitas. Vamos a ir comprobando la cocción. Necesitamos que estén completamente blandas y cocidas en el interior. Comprobamos con una puntilla nuestras patatas. Y efectivamente, vean, les entra y les sale muy fácil. Están completamente cocidas. Después de retirar el agua de nuestras patatitas vamos a pasar a hacer nuestra parmentier. Para eso vamos a agregarle un toquecito, por supuesto, de salecita. Un toquecito de pimienta negra recién molida. Un buen chorrito, por supuesto, de un buen aceite de oliva. Y con ayuda de unas varillas o de un pasapuré o de un prensador o de un tenedor o de un zapato. Simplemente vamos a empezar a hacer todo nuestro puré. Con varillas queda un poquito más rústico, pero ya como ustedes más prefieran. Con mucho cuidado vamos a ir aplastando poco a poco. Hasta tener nuestra textura deseada. Acá, si quieren, pueden ustedes infusionar la leche. Y ahora mismo le vamos a agregar a esta parmentier para que quede más cremosa. Con ingredientes como la mantequilla. También la pueden infusionar calentándola un poquito al fuego con ajo, con romero, con la especia que ustedes más prefieran. Esta parmentier es muy variable y ustedes la pueden hacer como a ustedes más les guste. Esta es una forma muy sencilla, pero que queda muy, pero que muy rica y muy resultona. Cuando ya la tengamos bien machacada, más o menos de esta forma, vamos a agregarle mantequilla, por supuesto. Esto lleva una cantidad muy grande y excesiva de mantequilla. Es lo que le da mucho sabor a la parmentier. Ya ustedes le agregan la cantidad de mantequilla que ustedes más les guste, lo que su corazón disponga. Y continuamos machacando e integrando muy bien. Es muy importante que la patata esté bien chafada antes de agregar los elementos líquidos y fríos como la leche. Porque si le agregamos la leche y la patata no está bien chafada en la textura que a ustedes más les guste, pues básicamente lo que va a hacer es que va a enfriar la patata y va a costar un poco más de aplazarla. Entonces, vean, más o menos así de esta forma, vamos a ir. Y por último vamos a agregarle nuestra lechecita, lechecita entera, un toquecito. Y también vamos a agregarle un toquecito de nata para cocinar. Un poquito nada más para que le dé cremosidad y sabor. Y con mucho cuidado los vamos a integrar muy bien. Las parmentier por lo general suelen absorber mucha cantidad de líquido. Y esto es una receta básica de parmentier. Ustedes pueden hacer parmentier de lo que ustedes más quieran. Por ejemplo, parmentier de boniato, de calabaza, parmentier de remolacha. Ya dejen volar su imaginación y hagan lo que a ustedes más les guste en la cocina. Vean la cremosidad que empieza a obtener nuestra parmentier. Cuando ya la tengamos bien integrada vamos a pasar a probarla para ver qué tal está de sabor. Provechito. O sea, un toquecito sosa pero tiene muy buen sabor. Un toquecito de sal. Un toquecito de pimienta. Mezclamos. Y depende de la textura ya tendríamos lista nuestra parmentier. Sin embargo, siempre le podemos agregar un poquito más de leche para que le dé más cremosidad. Y así es como obtenemos nuestra primera guarnición del día de hoy. Una rica y deliciosa parmentier de patata. Bien pero bien cremosita. Vean esa textura. Vean esta belleza. Segunda guarnición del día de hoy. Una ensalada de patatas con atún, cebollita de figueras cortada en brunoise y mayonesa. Para esta receta tenemos por acá nuestro ingrediente principal que por supuesto es la patata. Tenemos patatas que es más o menos del mismo tamaño. De esa manera se cocinan de la misma forma. Si tenemos una patata más grande y una más pequeña. La más pequeña se va a cocinar más rápido. Y la más grande va a quedar un poco cruda y se va a tardar un poco más en cocer. Entonces tengo por acá aproximadamente cuatro patatas. Lo que voy a hacer es colocarlas en una olla. Estas patatas ya están previamente limpias. Las he lavado con ayuda de una esponjita sin ningún tipo de producto químico. Para colocarlas a cocinar. Para este tipo de recetas de ensaladas de patata es conveniente cocinarla con piel. De esa manera no le entra tanta cantidad de agua. Y pues la coloca un poco gomosa a la patata. Entonces vamos a cocinarlas con piel. Siempre y cuando la piel esté supremamente limpia. Colocamos nuestras patatas ahí en nuestro fuego. Y les vamos a agregar un toquecito de sal por supuesto. Para que la patata vaya empezando a tomar un poco de sabor. Porque es muy pero que muy insípida. Para nuestra ensalada de patatas con atún. Vamos a usar una cebollita de figueras que vamos a cortar en brunoa. Esto es totalmente opcional. Si a ustedes les gusta el crujiente y el sabor de la cebolla en una ensalada de patatas. Perfecto. Póngansela. No pasa nada. Acá vamos a pasar a cortarla. Como ya sabemos en este canal. ¿Cuál es el corte que vamos a hacer? Vamos a hacer un corte que se llama brunoa. O dobles y celado. Que ya lo he hecho infinidad de veces en este canal. Y que yo creo que ustedes ya se lo deben de saber. Cebollita cortada por la mitad de manera perpendicular. Conservando lo que es la raíz. Esta es la cebolla de figueras. Una cebolla muy de por acá de la región de Cataluña. Y simplemente pasamos a hacer pequeñas incisiones. Hacemos uno, dos, tres, cuatro cortecitos. Y empezamos a cortar. Y de esa manera tenemos nuestro brunoa de cebollita de figueras. Esta cebollita si quieren ustedes la pueden lavar tres veces con un toquecito de agua. Para que pierda un poquito la potencia de sabor. Pero esta cebolla de figueras es bien noble. No tiene tanto sabor predominante como la cebolla blanca. Entonces es perfecta para esta ensaladita. Pasamos a cortar toda nuestra cebollita. Uno, dos, tres. Y de esta manera tenemos toda nuestra cebollita. Si no te quedó perfectamente cortada en brunoa. Simplemente la agrupas un poquito. Y le pegas una pequeña repasadita. Y tenemos perfecta nuestra cebollita para nuestra ensalada. Vamos a colocarla en un recipiente. Y vean este cuchillo tan bello y tan precioso que estoy usando en este video. Tatara 800, una marca de cuchillos japonesa. Este cuchillo es de 230 mililitros. Es perfecto porque es bastante largo. Y vean, viene personalizado con mi nombre, Edison Vidal. Uno más para la colección de cuchillos. Pasamos a rectificar si nuestras patatas están completamente cocidas para hacer nuestra ensaladita. Vean, introducimos una puntilla y sale muy pero que muy fácil. Vamos a apagar el fuego y a retirarles el agua. Con mucho cuidado vamos a pasar a pelar nuestras patatas para nuestra ensaladita. Es muy recomendable dejarlas enfriar un poco. Y también usar un paño. Yo en este caso estoy usando un paño rosa. Perdón lo llamativo que se ve ahí en el video. Pero pueden usar un paño que esté seco. De esa manera nos ayudamos y no nos quemamos tanto. Y con ayuda de una cucharita, vean, simplemente vamos a empezar a retirarle con mucho cuidado toda la cascarita a nuestra patata. Vamos a ir quitando poco a poco, sin quemarnos, toda la cáscara para hacer nuestra ensaladita de atún. Mucha gente dirá que es preferible cocinarlas sin piel, haberlas pelado y cocinarlas sin piel. Pero de esa manera les entra un poco más de agua. Así más o menos es como nos tiene que quedar nuestra patata. Vamos a colocarla en un recipiente aparte. Y vamos a pasar a pelar todo el resto. Pasamos a cortar las patatas de la ensalada con mucho cuidado porque está muy pero que muy caliente. Acá vamos a cortarlas por la mitad, simplemente como si hiciéramos unas patatitas bravas nuevamente por la mitad. Y vamos a sacar unas medialunas, un toquecito grande de nuestra patata. No pasa nada si alguna se deshace, esto no requiere un corte específico. Algo así está perfecta. Vamos a irla colocando en un bowl donde vamos a pasar a hacer nuestro aliño o a condimentarlas. Cortamos por la mitad, nuevamente por la mitad y unas medialunas de este tamaño. Está calientita nuestra patata. Vean, se quema uno hasta las manos por ustedes para que vean cómo está uno de comprometido con el canal. Pasamos a terminar nuestra ensaladita de patata. Ya tenemos un toquecito templada, vamos a agregar un toquecito de sal, un toquecito de Oscar de la capital. Vamos a agregar atún, en este caso yo estoy usando tres latitas de atún en aceite de oliva. Vamos a usar una latita de atún con el aceite que viene, de esa manera le vamos a dar un toquecito más de sabor. A las otras dos latas sí le retiré completamente el aceite de oliva, de esa manera no nos queda tan grasosa la ensalada. Agregamos nuestro atún. Un, dos y tres latitas de atún. Vamos a agregar nuestra cebollita que hemos cortado en brunoa, que es totalmente opcional, pero le va a dar un toque crujiente a esta ensaladita. Muy creo que muy rico. Y por último y por supuesto vamos a colocar un toquecito de cibulet, que le va a dar muy buen sabor también. Esto es totalmente opcional. Pueden usar también cilantro o perejil finamente picado. Pasamos a colocar nuestra mayonesita. Vamos a ir probando. Unas, seis cucharadas de mayonesa. Y acá, con mucho cuidado, empezamos a integrar. Esta es de las ensaladitas más fáciles que hay. De las mejores también, porque la combinación de sabores es deliciosa. A mí me gusta comerme este tipo de ensaladas templaditas. Uf, así que estén tibias, son deliciosas. Como si fuera una ensaladita de patata de toda la vida, pero con sus toquecitos. Que va a hacer que quede deliciosa, perfecta. Esta ensaladita va a quedar una belleza. Mezclamos completamente. Y ya, acá ustedes pueden ajustar el toque de mayonesa que ustedes le quieran colocar. También la sal y la pimienta. Pero así básicamente es como se prepara. Vean esa pinta tan espectacular que tiene esto. Tercera guarnición del día de hoy, patatas al horno con especias. La variedad que yo estoy usando para este video, en las cuatro recetas de guarniciones de patata, se llama variedad lucinda. Es de por acá de España. Vamos a pasar a cortarla. Esta ya está completamente bien lavada. Para hacer nuestras patatas especiadas al horno, podemos cortarla de muchas maneras. Normalmente se puede cortar en gajos. O de esta manera, como si fuéramos a hacer patatas fritas, retiramos un trozo de patata para hacer una base estable y que no se mueva y no nos vayamos a cortar. Y cortamos unas pequeñas láminas. Y de estas láminas sacamos unos bastoncitos. Unos bastones más o menos de este tamaño. Tampoco que nos queden tan pequeñas porque de esa manera se van a cocinar muy rápido y se van a deshacer. Entonces vamos a empezar a cortar nuestra patatita de esta forma. Vamos a tratar, sí siempre, de aprovechar toda la patata. No de hacer cortes tan cuadriculados porque si hacemos cortes muy cuadriculados vamos a tener mucho desperdicio de producto. Entonces vamos a cortarla de esta forma. Tenemos acá las láminas. Podemos cortar una, dos, tres. Y de esta manera tenemos nuestros bastones de patata como si fuéramos a hacer patatas fritas. También hay otra forma de cortarla. Para esa otra forma de cortarla que es en gajos, sí es necesario que las patatas tengan más o menos el mismo tamaño porque esto va a ir al horno. Si no tienen el mismo tamaño, vuelvo y lo repito en el video, es posible que unos gajos de patata queden muy cocidos y otros que queden crudos en la cocción total. Entonces les voy a explicar el otro tipo de cortes. Vamos a cortar por la mitad, vamos a sacar unos gajos, cortamos nuevamente por la mitad y de manera en diagonal cortamos así. Y de esta forma tenemos unos gajos de patata. Esto es un poco más rústico, también se ve muy bonito siempre y cuando la patata tenga más que todo el mismo tamaño y diámetro. Estos son los gajos y por acá tenemos nuestros bastones, el corte que ustedes prefieran. Pasamos a alinear nuestras patatas, vamos a colocarle por supuesto un toquecito de sal, un toquecito por supuesto de Oscar de la capital o mejor conocida como pimienta recién molida. También vamos a colocarle un toquecito de comino, acá las especias pueden ser a su gusto, pueden colocarle las especias que a ustedes más les gusten. Un toquecito por supuesto de pimentón dulce o también conocido como paprika. Un toquecito de hierbas provenzales, un toquecito por supuesto de orégano y por supuesto un toquecito de aceite de oliva, también pueden usar aceite de girasol o incluso también dados de mantequilla. Acá también le pueden agregar especias naturales como romero, perejil, cilantro, las especias que a ustedes más les gusten. Y acá simplemente vamos a empezar a girar, a darle la vuelta y a aderezar bien nuestra patata porque es un poco insípida. Agregamos de nuevo un toquecito de sal, un toquecito de pimientas negras, un toquecito de comino en el camino, pimentón dulce, hierbas provenzales y un toquecito de orégano. Estas patatas quedan muy ricas, son perfectas para acompañar cualquier tipo de proteína, son al horno, son muy pero que muy deliciosas. Si queremos que nuestras patatitas no nos queden tan secas al horno y no nos queden tan crujientes, esto es totalmente opcional. Vamos a agregar un poco de caldo de pollo, si ustedes no tienen caldo de pollo pueden usar caldo de verduras o incluso un toquecito de agua. Vamos a colocarle solo un poquito, más que todo para que no queden tan secas, sin embargo si ustedes prefieren que queden un poquito más sequitas sin ningún problema. Y ahora vamos a llevar a nuestro horno. Vamos a llevar nuestras patatitas a un horno precalentado aproximadamente a 180 durante 35 a 40 minutos. Más o menos a mitad de la cocción vamos a ir removiendo las patatas para que se cocinen muy bien. También pueden agregarle acá un toquecito de vino blanco a mitad de cocción para desglasar todos los sabores y le va a dar muy muy pero que muy buen sabor. A mitad de cocción y con mucho cuidado vamos a sacar nuestras patatitas que teníamos en el horno con especias y vamos a ayudarnos de un trapo seco para coger la bandeja o el recipiente, de esa manera no nos vamos a quemar. Y con ayuda de una cuchara simplemente vamos a empezar a darle la vuelta a nuestras patatitas. Vean, como les dije en el transcurso del video, no nos quedan secas nuestras patatitas sino que más bien nos quedan como jugositas. Luego de darle la vuelta simplemente vamos a llevarlas al horno a que terminen la cocción. Nuestras patatas al horno especiadas ya están completamente bien cocidas, vean, le introducimos la puntilla y sale muy fácil. Ahora lo que vamos a hacer es subirle la temperatura al horno más o menos a 190 a 200 para que se doren un poquito en la parte de arriba y ya estarían perfectas para servir. Vean esta belleza de patatitas al horno. Le hemos dado unos 4 minutitos a máxima temperatura con nuestras patatitas al horno. Ya las entregamos perfectas, vean, bien cociditas y también doraditas. Ya están perfectas para acompañar cualquier tipo de carne o de proteína. Cuarta y última guarnición del día de hoy, patatas a lo pobre. Unas patatas muy típicas por acá de España que generalmente se pochan cortadas en laminitas, luego se fríen para que queden crujientitas y se acompañan como con un salteado de pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y ajo. Quedan una completa delicia estas patatitas a lo pobre. Para las patatas a lo pobre, luego de tener las patatas bien limpias, vamos a usarlas con la piel. Acá simplemente la podemos cortar de muchas maneras, la podemos cortar en laminitas, haciéndole una base y luego cortando en rodajas. Pero a mí me gusta mucho hacerlas en media luna. Entonces cortamos por la mitad haciendo una base y acá vamos a hacer unas media lunas que no nos queden tan delgadas, pero que tampoco nos queden tan gruesas. Vean, algo así más o menos de este tamaño es como nos tienen que quedar nuestras patatas para nuestras patatitas a lo pobre. Para las patatas a lo pobre ya tenemos por acá suficiente aceite de girasol, más o menos precalentado. Si lo hiciéramos en freidora, aproximadamente a una temperatura de 120 a 150 para pochar. Acá lo que queremos es pochar nuestras patatitas, porque si directamente las freímos, las patatitas pues efectivamente nos van a quedar crudas porque tienen un grosor. Entonces con mucho cuidado vamos a ir colocando nuestras patatitas. Y lo mismo que con la parmentier, pasados unos 8 a 10 minutos vamos a comprobar con ayuda de una puntilla si están completamente cocidas en el interior. Yo quiero que vean también la llama del fuego, que está bajita para que de esa manera no se nos vayan a quemar las patatas. Y también es importante escurrirlas muy bien después de haberlas cortado y lavado, porque ustedes saben que el enemigo número uno del aceite caliente es el agua. Si directamente nos colocamos con un poco de agua, lo que va a hacer es salpicar y nos podemos llegar a quemar. Mucho cuidado en la cocina por favor. Con nuestra puntilla vamos a rectificar que las patatas ya están completamente bien cocidas y efectivamente lo están. Acá ustedes deciden si quieren darle la segunda fritura, yo simplemente les voy a freír una sola vez, que se poche. Y con ayuda de una espumadera vamos a ir retirando el exceso de aceite y vamos a colocar en un recipiente aparte. Ya estaría completamente bien cocida toda nuestra patatita. Primero la pochamos y ya luego, si ustedes quieren, pueden pasar a freírla completamente para que quede bien crujiente. Pasamos a terminar nuestras patatas a lo pobre. Acá tengo una sartén, voy a colocarle un chorrito de aceite. Y acá vamos a saltear cebollita cortada en julianas. También pueden agregarle ajo, yo en este caso no le voy a colocar ajo. Agregamos puntita de sal. Toquecito de pimienta negra recién molida. Y acá vamos a empezar a saltear nuestra cebollita o a pocharla ahí lentamente, para que nos quede bien doradita y caramelizada. Con nuestra cebollita bien salteadita vamos a agregarle pimiento rojo, pimiento verde cortado en tiras o en julianas. Por supuesto, su toquecito de sal y de pimienta negra recién molida para los dos. Y acá continuamos salteando hasta tener toda nuestra verdurita bien pochadita. Vamos a terminar nuestras patatas a lo pobre. Ya tenemos nuestros pimientos bien salteados junto con nuestra cebolla. Vamos a agregarle por acá nuestras patatitas que ya teníamos previamente bien pochaditas. Pasamos a mezclarlas muy bien con la ayuda de una cuchara o de una espátula para que se integre toda la patata con el salteado de pimientos y cebolla. Y para darle un toquecito extra de sabor vamos a agregar un toquecito de nuestro caldito de pollo, un poquito para darle un toque de sabor. Y por último un toquecito por supuesto de pimentón dulce, un toquecito nada más, un toquecito para nuestras patatitas a lo pobre. Un toquecito de pimienta negra recién molida. Mezclamos y ya tendríamos listas nuestras patatitas a lo pobre. Una guarnición perfecta para acompañar cualquier tipo de carne o de pescado. Vean esta belleza. Vean esta preciatura. Pasamos a servir. Primera guarnición, nuestra parmentier de patata. En un plato hondo de presentación vamos a colocarla. Las cucharaditas de nuestra parmentier que ya tenemos bien caliente y cremosa. Con ayuda de una cucharita esparcimos un poco, vamos a hacer como unas ondulaciones. Y por último vamos a decorar con un toquecito por supuesto de nuestro cibulet. Ya tenemos nuestra primera guarnición del día de hoy. Nuestra parmentier de patata cremosa perfecta. Pasamos con la segunda plato hondo de presentación. Vamos a colocar nuestras patatitas a lo pobre. Patatas que están pochaditas con un salteado de pimientos. Eresadas con un toquecito de pimentón dulce o paprika. Perfectas para acompañar un pescadito. Nuestras patatas a lo pobre. Así está perfecto. Un poquito más de pimientos por arriba. Podemos también estas desglasar un poco con vino blanco. Queda también muy rico. Terminamos por supuesto con su respectivo cibulet. Y así es como se preparan unas ricas y deliciosas patatas a lo pobre. Acompañadas con un salteado de cebolla, pimiento rojo y pimiento verde. Simplemente perfectas. Seguimos plato hondo de presentación. Patatitas al horno. Vamos a colocarlas por acá. Patatas al horno pesiadas. Perfectas, jugositas, bien cocidas, bien cortaditas. Estas nos han quedado también divinas. Un toquecito del caldito que quedó de la cocción junto con los condimentos. Para que no nos queden tan secas. Y terminamos por supuesto con su respectivo cibulet o cebollino. Así es como se preparan unas ricas y deliciosas patatas cortadas en bastones. Y especiadas al horno. Simplemente bellas y perfectas. Última guarnición del día de hoy. Nuestra ensaladita de patata. Con atún. Con cebollita cortada en brunoise. Cibulet y mayonesa. Esta es, lo juro, de mis favoritas. Esta guarnición es deliciosa, perfecta, rica, cremosa. Pasamos a decorar. Un toquecito de Oscar de la Capital. O más bien conocida como pimienta negra recién molida. Y por último, toquecito de Cibulet. Y así es como se prepara una rica y deliciosa ensalada de patatas. Y bueno gente, pasamos a mi parte favorita del video. Que es la de probar. Vamos a empezar con nuestra parmentir de patata. Aprovechito. Muy cremosita. Está perfecta para acompañar platos como carne con salsa. Un plato de loma a la pimienta. Un plato de carrilleras así estofadas. Está cremosita y deliciosa. Vamos a pasar por nuestra ensaladita. Vean, así más o menos es como se ve. Aprovechito. Deliciosa, cremosita. La patata no está pasada de cocción. Del atún la acompaña muy bien. La cebollita le da ese toque crujiente. Está deliciosa y perfecta. Continuamos con nuestros gajitos de patata al horno. Así es como se ven. Aprovechito. Están deliciosos. Se le siente el toquecito de las especias. Y aparte de eso, el toquecito de caldo de pollo. Que hicieron que quedaran jugositos y perfectos. Y por último, nuestras patatitas a lo pobre. Así es como se ven. Aprovechito. Suavecitas. Tienen muy buen sabor. Se le siente el pimentón dulce. Los pimientos y la cebolla acompañan muy bien. Ha quedado completamente deliciosa estas cuatro guarniciones con patata. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, déjenmelo saber acá en los comentarios con qué acompañarían estas cuatro guarniciones. Se los agradezco de corazón por su like, por su comentario, por compartir mi canal. Porque de esa manera podemos llegar a mucha más gente. Y si veo que este tipo de videos tiene bastante apoyo, bastante visibilidad, voy a seguir haciendo más series de cuatro guarniciones con cualquier alimento. Como por ejemplo, yuca, boniato, con plátano verde, con plátano maduro. Y van a aprender un montón de cosas. Y bueno gente, muchísimas gracias a todos ustedes por ver mi video. Los invito a que se suscriban a mi canal. Si preparan alguna de mis recetas, los invito a que me envíen fotos a través de mis redes sociales. En Facebook como Edison Vidal. En Instagram como arroba Edison.Vidal.9 Y en TikTok como Edison Vidal Cero. En el día de hoy les enseñé a preparar no una, ni dos, ni tres, sino cuatro, cuatro guarniciones con patatas. Una parmentier de patata, unas patatas a lo pobre, unas patatas en gajos especiadas. Y una ensaladita de patatas. Todas son perfectas y deliciosas para acompañar cualquier tipo de proteína. No siendo más, un saludo, que Dios los bendiga y nos vemos pronto con un video con una receta nueva. Chao pues. Háganle caso a sus padres. Sean buenos novios, sean buenos hijos, sean buenos ciudadanos. Y suscríbanse a este canal de Cocina de Confianza. Chao pues.